Los rusos eligen a la guardia más hermosa de Vladimir Putin en un concurso. La guardia personal de Vladimir Putin se coronó como la soldado más bella de Rusia. La guardia personal de Putin ha coronado a su soldado más hermosa en la competencia para encontrar a su próxima chica en un calendario 2020 para la Guardia Nacional de Rusia. Ana Kramtsova fue nombrada la chica más hermosa de la Guardia Nacional de la Nación de Rusia. Miles de rusos participaron en las encuestas. Kramtsova, que también es madre de un niño, recibió más de 57 mil votos. Incluso ocupa una posición importante en la sala, ya que la formación en la que forma parte es directamente responsable de la seguridad del presidente ruso Vladimir Putin. Ana reveló que tuvo que lidiar con el sexismo en la fuerza, ya que de 340 mil personas la mayoría son hombres, y que esta institución fue fundada por el hombre más fuerte del Kremlin. Ana viene de una familia de tradiciones militares. Su padre sirvió 30 años en el ejército y la madre también era un oficial militar. El guardia rusa más bella dice sentirse orgullosa de la tradición familiar, al mismo tiempo que admite que puede haber habido casos de emoción. La joven de 31 años de edad reveló que está orgullosa de continuar el legado de su familia para Rusia. Ana, de Ekaterimburgo, reveló que anteriormente había servido en la policía y tiene un título en derecho. Las autoridades rusas publicaron un video de ella mostrando sus habilidades con las armas mientras ganaba el concurso. Ella dijo, lo más importante es sacar el arma con calma, apuntar y exhalar. Y la reina de belleza eligió su color de manicura negro para que coincida con su arma, dijo. En el gimnasio la filmaron diciendo, en este momento estoy entrenando para participar en un concurso de bikini. No quería hacerlo al principio, pero luego colegas y amigos insistieron y me empujaron a hacerlo. El concurso empezó pidiendo a las mujeres en servicio de la Guardia Nacional que subieran sus mejores fotos y sus biografías para el concurso de belleza fotográfica, en donde 57.000 rusos votaron para que Ana Kramtsova sea elegida ganadora. Las imágenes de una docena de finalistas del concurso y de la ganadora serán utilizados en el calendario 2020 de la Guardia Nacional de Rusia. Un colega sin nombre dijo sobre el oficial subalterno. Primero que todo, ella es miembro del equipo de la Guardia Nacional, y solo entonces una mujer. Por supuesto que se cuida, usa maquillaje y comprueba cómo se ve en el espejo. La Guardia Nacional es la fuerza militar interna del gobierno ruso. Tiene la misión de asegurar las fronteras, hacerse cargo del control de armas, combatir el terrorismo, derrotar al crimen organizado, proteger el orden público y proteger importantes instalaciones estatales, y por supuesto la seguridad personal del presidente ruso Vladimir Putin. Eso es todo amigos, no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y suscribirse para más noticias.